conversa con un emisario, un intermediario que levanta una serie de nombres. Si me permite, por favor, quiero que veamos el video. Voy a comunicarme con el amigo de la guardia más un rato para hablar con él de manera directa y me diga que una vez, bueno, esto es así. ¿Con el tocayo? Porque, con ese mismo, con su tocayo. Ya, con ese mismo, porque supuestamente fue el amigo Renzo, habló con él y le dijo, mira, apenas el consejo de mil dólares. El otro le dijo, no, anda, échate, pues cómo vamos a hacer. Mira, no van a dar duro por todos lados, le dijo. No. Así que no, dice. Ya, a ver. Difícil. A ver, yo te agradezco tu buen oficio y agradezco a tu amigo el otro, ya, me le manda saludo y me manda mi agradecimiento primero que todo. Ya. Ya. El tema es que lo que me dio Renzo, que el tocayo había pedido 50, eso es imposible. Ya. No, solamente por este tema. Entonces, si fuera fue por último, primero, ¿me entiendes? Rechazar la denuncia, matarla, no, y no, 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 no puede jugar por doble, le dice lo mismo a Estados Unidos, o sea, matar, y entonces también la pensaría. Pero por esta barrera no va imposible. Viceministra, se ha abierto un proceso de oficio en Santa Cruz. Lamentablemente, este audio de alguna forma debela cómo se pretende traficar, comprar fallos judiciales. ¿Cuál es su posición como la máxima autoridad llamada a luchar contra la corrupción en el país? Bueno, primero quiero aclarar, Junior, que estos casos están dentro del marco de competencia del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, en temas como este, nosotros hacemos la investigación y si tenemos que constituirnos en parte, lo hacemos. Justamente, para nosotros, la información que circula en redes sociales, a través de los diferentes medios de comunicación, nos permiten tomar alerta de cierto tipo de conductas para tomar acciones. Y este caso, por supuesto, lo vamos a evaluar y si el caso amerita, pues vamos a cumplir con nuestras funciones y vamos a hacer lo que nos corresponda en el marco de nuestras competencias. La última pregunta, si usted me permite. No preocupa de que se esté hablando así alegremente de cerrar casos, no importa de qué se trate, digamos, pero se habla de cerrar un caso, está dispuesto a pagar ese 50 mil dólares. No importa el nombre ni quién sea, digamos, ¿no? Pero se habla de cerrar un caso y está dispuesto a pagar 50 mil dólares. Y claro, este es un tema, como usted dice, del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, se está tratando de impulsar cambios en la justicia. tendría que haber señales, digamos, de erradicar los malos jueces. Gracias, viceministra. No sé si tiene algo más que agregar. Bueno, simplemente agregar, Junior, que no solamente preocupa, también indigna. Porque no es un caso aislado, lastimosamente. Hemos tenido otros casos. Como le digo, nosotros vamos a actuar en el marco de nuestras competencias, vamos a evaluar el caso, apreciamos y valoramos mucho el papel de los medios de comunicación en poder difundir este tipo de información, porque nos permite también tomar acciones en concreto. Ministra, le agradecemos por haber atendido nuestra invitación a hablar sobre este anteproyecto de ley que busca, de alguna manera, combatir y contrarrestar los hechos irregulares de malos funcionarios públicos que tienen en sus manos los procesos de licitación y contratación. Buenas noches. Gracias, viceministra. Muy amable. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, está con nosotros el exsenador del MAS, don Lino Vilca, quien considera que Evo Morales es un destructor contra quien le haga sombra. Vamos a conversar con él y le vamos a preguntar a don Lino Vilca por qué cree que Evo Morales es un destructor. No se vaya. Ya regresamos. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad.